Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashi Mova Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal Y si sois la gente de siempre, la gente habitual, ya os salta la partida Un fuerte abrazo, un fuerte saludo Vamos allá Vamos a ver Al buen solo Q, vamos a la fiesta de Lord Random Y vamos a ver lo que podemos hacer en esta partida Vamos a ver lo que tenemos por aquí Un Balmord, 500 partidas Lo que tengo muy claro, ¿qué tenemos aquí? Mago, tirador, mago Lo que tengo muy claro es que voy a la jungla Llevo dos derrotas, racha de dos derrotas Por supuesto, por no coger el jungla Un desastre total Ya os lo digo y repito en todos los vídeos No dejéis jamás la jungla al random Jamás Porque, volvemos a explicarlo otra vez Los randoms no son efectivos en jungla En jungla hay que ser muy rápido, hay que saber farmear, hay que saber rotar Hay que priorizar ganks, objetivos, hay que hacer muchas cosas y hay que hacerlo bien Para que la partida sea un éxito Y eso solo podéis hacer vosotros Así que, bueno No sé que voy a jugar, pero Jugaré la jungla Ya he tomado la decisión Que partida que no me dejan en la jungla Partida que les troleo Y seguramente acabe saliendo algún vídeo bueno De eso Bueno, perfecto Balmord Así que ya os digo Seguramente un combatiente Estoy pensando en cuál Este es el típico que no sabe lo que es jugar Quiere sacar a su asesino Y quiere cambiárselo a alguien a toda costa Hostia, está Vendetta Open, pero es que no puedo jugar ni a Vendetta No puedo jugar a Link, no puedo jugar a Gusion Tengo que Tengo que echarle alguna clásica Aunque sea para Poder sacarlos Vale, a estos Tres héroes Gatokaka, Changi, Dairod Duoyi Me ha jodido Me ha jodido porque se la ha dado Iba a cambiárselo yo Pero Estoy mirando aquí Es que Los hemos jugado Más o menos Casi Todos Faltan algunos combatientes Venga, vamos a sacar esto Vamos a sacar un Leomort Vamos a cambiar aquí A emblema de asesino Y La build La build está bien esta Vale No tengo muchas partidas Con Pero que cojones Hace esta gente Poniéndose todo retribución Vamos, ya es lo que me faltaba Una Es Rated Ya es lo que me faltaba Es que Me 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 trolean todas las partidas ¿Y por qué no puedo escribir? Ah, a lo mejor es porque estoy muteado O algo, no sé No sé por qué cojones Se pone retribución en el Moskov A lo mejor me han muteado Por la partida de antes Vale, se ha cambiado Se ha puesto Inspirar No, ya me da igual Verder Vale No sé No conozco a nadie No sé si Tiene toda la pinta De que van a hacer 1-3-1 No lo tengo claro Pero ya ha llegado al punto De que me Me da igual Me trolean todas las partidas Al final seguramente Me acabe cambiando el nombre Es una pena Pero me trolean todas las partidas Las partidas que me quitan El jungla Es un desastre Pero ya lo digo Partida que me quiten el jungla Partida que les pienso trolear Y sacar el pick Más random Y más malo que tenga Además lo grabaremos Por si se gana Hay que subirlo Pero ya Ya me da igual Visto Visto lo visto El nivel que hay en el juego Y todo eso Ya me da igual perder Como podéis ver No juego partidas en serio Desde que he empezado A subir todos estos vídeos Podéis ver Como no juego Las partidas en serio Si quisiera jugar Las partidas en serio Sacaría Baxia Sacaría otros picks Vale Bueno Vamos allá Vamos a hacer Lo que es el machete Porque tienen gato Caca Y es bastante duro Vale Es bastante duro De todos modos No creo que sea un obstáculo Para Leomor Porque Vale Los que no sepáis Cómo funciona Es bastante fácil De jugar este héroe No tengo partidas con él No lo he jugado Prácticamente Casi nunca Por No sé las partidas Que tendré con él 4 o 5 Como mucho Y No lo he jugado Porque es Uno de esos héroes Que salió Estaba hiper mega rotísimo Ahora está más balanceado Y se puede jugar ¿Vale? ¿Vale? ¿Ves que se hace la jungla Bastante bien? ¿Ves que no tiene misterio? ¿Vale? Las habilidades son bastante fáciles La primera es un casteo La carga Y en función de El tiempo de Que la estáis cargando Hace más daño Muerto Changi ¿Vale? Luego os da Meteslo al ¿Dónde cojones va este tío? Venga En función de El tiempo que la cargáis Hace más daño La podéis cancelar O os la pueden cancelar Pero a diferencia De otras habilidades Si os la cancela El enemigo No os cancela El daño ¿Vale? Hacéis el daño Igualmente Además ya veis Que hace bastante daño ¿Vale? 0-2 Va bien la partida Me parece hasta raro Ir de 0-2 Mira llega Tokaka por aquí Mira te vas a comer El caballo Ha tirado venganza Ahí está Muerto ¿Vale? Y esto es por lo que Os decía que no No va a ser aquí Precisamente un problema Porque La pasiva de Leomort Hace daño crítico A los enemigos Con Que estén por debajo Del 30% de vida ¿Vale? Entonces por mucha armadura Que tenga Le vais a hacer daño crítico Entonces a uno Está dando balmo Por ahí abajo Voy a intentar llegar Pero no tengo ultimate No veo esta Esta Tokais Está muerto Buah No me lo creo No tengo el dash Manqueada Manqueada No me imaginé Que de todos modos Le debería de haber Rematado Balmon ¿Vale? Habiendo Se movido para atrás Le tenía Balmon A un toque Para matarle Pero bueno No pasa nada Vamos 3-1 No ven aquí Nadie A la Tortuga Así que bien Vale Ya veis que le hacéis Daño crítico También a la Tortuga Ya os digo Es bastante fácil De jugar este héroe Muere Balmon Por ahí También a los A los bichos Estos de jungla Les hacéis daño crítico Ahí lo veis Por lo cual Hace más fácil El farmeo Bueno, bueno Cuidado porque Están muriendo Muere Die Rot Y vale Machete de raptor Perfecto Muere gato caca Pinta bien esto Algo que tenéis Que tener en cuenta De Leomort Es que Cuando queráis pelear Siempre Cuando os vayáis a meter Tenéis que ir con la ultimate O sea, el Leomort Sin la ultimate Es bastante inútil Está aquí la Changi Pero no No merece la pena Nada Tira Tira parpadeo Voy a intentar llegar Ahí arriba Vamos por el El arbusto Por supuesto Guay De cara viene y todo Mala muerte ¿Dónde está el equipo? Se la ha cargado a Moskov Venga Die Rot Está muertísimo Y va Morigato caca También Es que mira como salta A los críticos Ahí está Se la ha cargado El Woji Pero está bien Vale Ya veis Que con el caballo Es bastante potente Ganáis un buff De velocidad de movimiento Y también de armadura Y resistencia mágica Más aparte Mejora la primera Y la segunda habilidad ¿Vale? Vale Perfecto Ya veis que es bastante fácil No tiene complicación Y ya os digo Esto lo han balanceado Antes también estaba bastante desbalanceado Lo jugaba todo el mundo Porque era Eh Potentísimo Y además Y estaba muy roto ¿Vale? Es por la razón por la que no lo jugaba yo Vale Esta es una abajo con Balmond Nada Se le mete bajo torre Nada Fuera Diez a cinco Parece que está siendo Este cabrón Está yendo bastante Fácil La partida Está siendo bastante Ligera Además Eh Vienen aquí a la tortuga Cuando se lo digo No me lo puedo creer O sea Ya se me hace hasta raro Estar jugando una partida Medio normal Pero bueno También está bien Eh De vez en cuando Jugar una partida Así en plan Eh Normal Que cada uno haga Más o menos Eh Lo que tiene que hacer Nada Se va a escapar Está aquí gato caca Vale También decir que El caballo siempre viene Por delante Hacia vosotros Y para subirse al caballo Tenéis que estar en la trayectoria ¿Vale? Si os salierais de la trayectoria Esto es bastante lamentable Cuando pasa alguna vez Si os salierais de la trayectoria Está aquí Alucardo Venga Hasta luego Tiene Tiene parpadeo otra vez Si os salierais de la trayectoria No os subiríais al caballo Y perderíais el caballo Lo que sería un Una manqueada Grandísima Está aquí Die Rod Pero Se me va a acabar el caballo Venga Hasta luego Eh Antiguamente En la época Que había buenos jugadores En En Mobile Legends Lo que se hacía Es que Se le hacía counter a Leomort Con Chou ¿Vale? No estaba Mincitar Mincitar es el counter Más grande de Leomort Este tío No se va a escapar Estaba haciendo Bastante daño La estrella Moskov ¿Vale? El counter más grande De Leomort Es Mincitar Mierda Changi Ataque de pánico Se ha metido aquí A tirar la ultimate ¿Vale? Sobre todo Porque Si cae dentro De la ultimate De Mincitar No puede No puede lanzar Ninguna habilidad De En el modo de Modo de montura ¿Vale? Entonces cuando no estaba Mincitar Lo que se hacía Es que se le hacía Ya os digo Los buenos Chou Esto Era complicado Pero los buenos Chou Se lo hacían Vale Hsangrienta Esto es muy importante Es uno de los itens core Lo que hacían era Colocarse Por un lateral ¿Vale? Y le metían la ultimate A Leomort Para apartarlo De la trayectoria Del caballo Y esto era la manera En la que se le hacía Counter a Leomort Pero ya os digo Hacía falta Un Chou Bueno Y rápido Para hacer este Movimiento tan rápido De Aguantar este Que Leomort Lanzar a la ultimate Colocarse a un lado Y patearlo Para que no subiera El caballo Pero ya os digo Había Chou Muy buenos En aquella época Que te lo hacían Vamos equipo Que empanados Hay que salir de aquí Hasta luego allí Venga Tengo que salir de aquí Me estoy comiendo Todo el focus Ya veis que aguanta Bastante ¿Eh? Leomort También hay También está Kufra Que le puede hacer Bastante counter ¿Vale? Para que no salte Con la primera y la segunda En modo de Cuando sube al caballo Pero Ahora mismo es un héroe Que no está en el meta Pero ya veis que está Bastante bien para jugarlo Sigue estando bastante fuerte Y ya estáis viendo Que es bastante fácil De jugar Venga Carrer Y este tío Que parece que solo Tiene la ultimate Para mí No va a escapar Se la lleva a Moskov Pero ya estáis viendo Una partida Se me hace hasta raro Jugar así Una partida fácil Cada uno está haciendo Lo que tiene que hacer Facilito ¿No? Como tiene que ser en Mítico Es que se me hace Hasta raro No ir Vamos 21-7 Pero se me hace raro No ir 7-21 Todo el mundo llorando Por el chat Todas las torres tiradas Se me hace rarísimo Pero bueno Es como tendría que ser Aquí en Mítico Así que bueno No creo que dure Mucho más esto Pero bueno Estamos Estáis viendo aquí Un poco el funcionamiento De De Leomore ¿Vale? Luego hay uno Un truquillo Un combo Que se suele hacer Que es Cargáis el Mientras estáis esperando Al caballo Cargáis la primera habilidad Y entráis con la segunda ¿Vale? Digamos Por decir de alguna manera Algún truquillo El combo de Leomore ¿Vale? Vamos a ver Si salen debajo Torre Y Acabamos ya con esta gente Se ha metido Gato Pero nada Merece Merece la pena Tía esta torre Vale Calló esta torre Se ha metido gato Caca A Lucar Bueno pues Están perfectos Vaya Ves que el caballo Los empuja Y también les hace daño Venga Fuera Y tú también Y el equipo Se rinde Ahí está La buena victoria Vamos a ver resultados 9-0-7 Me imagino que el MVP Es para mí No lo sé Pero me imagino que sí Ahora lo veremos Ya veis Partida fácil Sencilla Ahí lo tenemos Más 8 puntitos Soy leyenda 9-0-7 Ahí lo tenemos Más 39 MVP 11-3 Ya he visto Un héroe más Para la jungla Es el Leomort Veis una estadística Bastante bien Y ya he visto No tiene Mucha complicación Es bastante fácil De jugar Bastante potente Así que os lo recomiendo Que lo probéis Así que nada chicos Hasta aquí este vídeo Espero vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.